Esta semana Vamos con Fabio Ureña Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9, con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Premium TV Canal 73 de Claro, en Altís por TDN TV Canal 73 y Somos TV 56, además los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureña Ortiz. Fabio Ureña Ortiz